Aquí, así, ahí. En mi nuevo sitio empezamos a grabar tú. Arrachar. Sí, me enseña. Ahí. Bueno, claro. En el vídeo igual no se ve. No se ve. Pero es un buraco. En mi nuevo sitio empezamos a grabar tú. Arrachar. Yo iré narrando el porcentaje que yo lo voy a subir andando y puedo mirar cuánto va marcando el desnivel. Aparte de las rocas que hay. Bueno, Arracha al León. No hay unón. Buenas tardes. No, no hay unón, no. Hoy es buenas tardes. Buenas tardes, sí. Arracha al León. ¿Qué hora, eh? Uy, vaya engancha. Cuatro menos cuarto. Cuatro menos cuarto. Domingo, tío. Ligera, ligera, que te vuelvo el culo a pera. Vamos para arriba y hablamos ahí arriba. Bueno, allá vamos. No me marca el porcentaje, eh. Me pone auto-pause, o sea que... ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Puta madre! ¡Mola, no he llegado! ¡Veintis! ¡Veintis! ¡Bien! Probando, probando Probando Bueno, primero Creo que hay que pedir disculpas Disculpas, ¿de qué? ¿Qué ha pasado? Por no hacer ningún video A ver, realmente nos importa Tres cojones no hacer videos La carretera no mola La carretera no mola, hemos andado mucho en carretera Yo he cambiado de bici Estuve un mes Unos dos meses Dos meses con el dedo jodido Que me cortó un tendón Entonces no se ha podido hacer nada Y luego en verano tampoco hicimos nada Verano yo estoy en el pueblo Y yo estoy aquí No llevamos mascarilla Pero nos hemos hecho la PCR Estaban negativos los dos Tú tienes una y yo dos hechas Como no, uno, no coincidemos Dos, este es el Asian Out Tres, viene el verano por medio Y cuatro, en carretera no mola hacer videos Y sobre todo No tenemos nada que decir No Nada nuevo Pues para Vamos a portar nuevo En una bici de carretera O una ruta de cartera Y no nos ha pasado nada No sé si algo bonito Como el año que viene Igual vuelvo al Morredero Porque esta vez Sí O yo que sé El monte ya acompaña a grabar Y cuando luego aparte Después de tanto tiempo Vuelves al monte Y hay algo que decir Que ha hecho un gran cambio Dentro de su equipo ciclista Pues entonces ahora Sí hay algo que contar El fin de semana Que me jodí el dedo Íbamos a ir al Tourmalet Ah es verdad El 12 El 12 de septiembre Creo que era ese fin de semana Sí Ese fin de semana no fue Fue el El anterior Sí Pero Bueno Y eso entonces pues Al final Hoy es el día Un domingo a la tarde Eso es Que hace Veintipico grados En pleno uno de noviembre A ver la huevos tío Uno de noviembre Y de corto Un vientito tío Es que esto es Una huevos Esto es la hostia Sí Pero bueno Ahora donde estamos Ahora estamos en Loacho En la cruz de Loacho Este tiene mucho que contar A ver que Que es lo que ha hecho Bueno primero Para esperar Primero Si quieren que haya vídeo Ahora Eso es otra cosa Si queréis review De la nueva bicicleta O parte de la bicicleta De Pedro Comentarios aquí abajo Queremos vídeo Queremos explicación De la bici De momento Vamos a ver Para que la veáis De cerca Ha habido Un sustancial cambio ¿No? Aquí principalmente A ver que Que ha pasado Que ha pasado ¿Dónde está el amortiguador Del cuadro? ¿Y dónde está la suspensión Que había antes? Sí Pedro Se ha pasado Guapísima A rígida Guapísima Esta horquilla O sea Se nota un huevo Se ha pasado a rígida Se ha pasado a rígida Me he pasado a rígida Una No primero Solo El contraluz Venga Ponte para allá Ahí Ponte para allá Ahí así Uno Lo primero Siempre he dicho Que no he sacado El jugo Que quería la doble Dos El lastre del peso Que casi son Dos kilos y medio más Se nota un huevo Tres Para las pistas Que hago yo Los senderitos Que hago yo Con una rígida Me vale y me sobra Me quito mantenimientos De basculante Que encima En un año He tenido que hacer dos veces El mantenimiento del basculante Y sin andar Casi Y sin andar casi Que no andamos Y aparte Y aparte Me había jodido el dedo Y tenía mucho tiempo Para pensar Pues Guadalupe es lo que tiene Busca, busca, busca Y al final De repente Te encuentras Con rígida Un cuadro de un kilo Justo ¿No? 970 y pico Cambio de horquilla A la nueva Seat Ultimate De este año Azulita También otro Rascada de peso Yo no Como me imagino Que querréis vídeo De la bici Y ya hablaremos De más datos Yo lo único Que puedo decir Es que realmente Cuando pasé De rígida a doble No noté el cambio A la hora de bajar Siempre me lo dijo Siempre Y mucha gente Me dice Tú eres tonto A mí me lo ha dicho Una tontería Yo Es mi opinión Ahora llevo Cuatro salidas con ella Y le he dicho a él Hoy Hoy El otro día Fue el día que noté Que bajando La doble Hace algo Hace algo más Por lo menos Tienes que trazar Muy limpio Muy limpio Para poder meter la bici Pero claro Al final Hay que sopesar Hay sopesar Peso Ganancias Mantenimiento Coste De mantenimiento Y todo eso Entonces bueno Para lo que hago Me vale Y aparte Estéticamente me molan más No Esa es otra Y luego El dos bidones Que aunque ahora No lo llevas puesto Pero bueno Pero ya tienes la posibilidad Y con la Resumidas cuentas Un kilo y medio menos De bici O unos 700 Igual Por ahí Otra pesaba 12 12 y medio Y ahora está En 9,7 Sí pues eso Entera Sí Con pedales y todo Con pedales y todo Sí Eso es Con el bloqueo De la horquilla Bueno ya Con la bolsa Se pesa Sin la bolsa Eso es Con el portabidones Y acceso de garmin Y pedales O sea que bueno Que el siguiente vídeo O un futuro vídeo Será un poco Explicar un poco Las características De lo que ha montado ahora Básicamente El cambio gordo De la horquilla Y el cuadro La horquilla se nota mucho Una Reba Una Ultimate Se nota mucho Joder Sí sí Aparte de la estética El funcionamiento De las Rocksug de ahora Dicen Yo no la he probado Pero dicen Que ya es Igual o superior Al tacto de ya De las Fox El peso es ya inferior Y a nivel de rigidez Casima es otra Para mí Para mí No sé Me da la sensación De que Casima todavía Es otro nivel Y además esta no tiene El puente de carbono Que muchas se fisuraban Y esta tiene aluminio Y ha conseguido mejor peso Que las de antes O sea que Ojo cuidado Y yo la he probado La he probado O sea me he metido Por zonas Sí sí Mira ahora aquí Ahora que me está dando cuenta La goma La goma está ya Traga ahí Traga traga Joder Se supone que tiene que ir Justo a donde pone Debon A ver Ah sí Pues ya te lo has pasado Un poco Ya me lo he pasado Un poquito Te lo tragas O lo escupes Y luego tiene el nuevo sistema Este de los cojones De puñaco Twistlock ¿Qué es lo que se llama? Esto Eso es Ahí Así se desbloquea Y así se desbloquea Como el grid shift Tío Yo sé Está guay O sea que ahora A ver si hacemos un vídeo De la bici Ahora nos vamos a ir Hombre Nos vamos a hacer Si no queréis Si queréis Lo ponéis Y si no Que os impone Eso es De momento Vamos a seguir la ruta Hoy a las 6 Se hace de noche O sea que vamos a darle vida Que nos quedan dos horas Pero bueno Por lo menos era Saludaros Sí Sí Si a ver gente Sigue todavía No veo vídeos Pues Ahí Todavía nos saludan Un montón de gente Eh El otro día Fuimos andando ahí Con la familia Por aquí Por el monte Y Y se paran A saludar Cuando hacéis vídeo Y tal No sé qué O sea que pues Hoy toca vídeo Ahora cuando lo subimos Pero ya está En proceso Vamos a seguir See you ¡Suscríbete! 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 He aquí el colindantes Mira como traga agua Echale vino, echale vino Más seco que el camello ¿Qué es esto? Y barra Bueno, esta es la esencia de los calvos O sea, nos hemos parado Yo no me he traído ni comida ni nada a la tarde Porque he comido a la laguna y hemos salido a las 3 Estamos casi sin agua Y el tío se está chiscando Mira, se está chiscando Un bocata de jamón Un bocata de jamón Jamón de Del día Extra bueno Extra barato Nada de jabugo Eso es para los ricos Es lo que más cerca tengo Nosotros tenemos que tirar Mortadela con aceitunas Mortadela hacia Llevaremos lo último en bici Pero el jamón barato No llega para todo Aquí El pobre tiene que comprar caro En material Mira como suena Suena a carbono A carbono A chorrazo La La Aquí hay un salto guapo Si, que viene fatal Si, que viene fatal Nos despedimos Oye, que volveremos a hacer más vídeos Os prometemos que vamos a hacer muchos más vídeos ¿Cuándo ya? Ya vamos a empezar Si no nos vuelven a confinar, vamos a volver a empezar ¿Eso va a pasar? Como no hagamos el balcón de casa Bueno, pues haremos de balcón a balcón Balcón in Balcón in Bueno, de momento La tarde nos ha respetado Y, joder, hemos pasado una buena notilla Joder, al final Y nosotros vamos a hacer O sea que Dos horas Sí, sí Está muy bien Para aquí y para allá Con la temperatura muy buena Sin salir de nuestros respectivos municipios colindantes ¿Eso? O colindantes Claro Este ha venido a Villabona Y ahora vamos hacia Andoain Pero no hay Andoain-Villabona No hay casi barro Después de las lluvias fuertes Que ha habido dos, tres semanas y viento La verdad que está muy bien Sigue el monte estando muy bien Se seca muy rápido Bueno, ahora le espera un regalito Porque donde vamos hay barro Para que se haga de noche Son las cinco A las seis se hace de noche Así que cortamos Algo es algo Dijeron Dos calvos